Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en este primer concierto que abre este ciclo de conciertos formativos que van a estar aquí, que va a durar de aquí hasta noviembre. Todos los últimos domingos de mes tenemos una cita obligada con este ciclo de conciertos, con este formato diferente, donde hemos intentado también recuperar espacios del pueblo y meterlos dentro de la actividad cultural y social del municipio. Hoy empezamos aquí en el Centro de Ocio y Artesanal, también habrá conciertos en la Casona de Secundino Delgado y también en la Plaza de San Juan de Goyado. En segundo lugar, quiero darle las gracias a una persona que hoy está aquí actuando, que es el coordinador de todos estos ciclos de conciertos, de estos ciclos formativos, de estos microconciertos, que es Tomás Fariña. Yo creo que es muy importante poner en valor a nuestra gente y musicalmente no seré yo quien hable de Tomás Fariña, porque yo creo que su bagaje habla por sí solo, pero en lo que respecta a la organización, a la búsqueda de los artistas que actuarán a lo largo de todo este ciclo, creo que, y con la meticulosidad que lo está haciendo, creo que es un referente también para nuestro municipio y tenemos que agradecerse. Y ya por último, presentar a las personas que hoy van a actuar. El concierto, el graso del concierto y del acto lo llevará Benito Cabrera y Tomás Fariña y también van a apoyar y van a hacer aún mejor este concierto, pues Antoine, Carlos Daniel y Aridia. Es decir, que a todos un fuerte aplauso y muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Buen día. Buen día. Feliz día de Canarias. Qué lujo celebrarlo aquí con este día maravilloso, en este espacio que está muy bien, que nunca lo habíamos imaginado yo al menos como un lugar de conciertos y yo creo que siento un precedente, verdad, para lo hablábamos antes con el alcalde para dinamizar esta plaza maravillosa. Gracias. Con uno de mis grandes amigos, a veces se pega más tiempo conmigo que con su familia, llevamos ya más de diez años recorriendo el mundo, afortunadamente, y aparte de un excelente músico y una gran persona, pues un dinamizador cultural, como está demostrando con este ciclo de conciertos Tomás Fariña. Bueno, hemos empezado con Canarios, una pieza que nos vincula con la población aborigen de nuestra tierra. Los cronistas hablaban de una danza de filas enfrentadas muy señorial. No sabemos exactamente cómo lo hacían los guanches, pero lo que sí ocurrió es que inspiró a muchos compositores de todo el ámbito europeo y se convirtió en número uno de las listas de las cortes europeas, los canarios. Y quizás una de las más interesantes aportaciones que ha hecho nuestra tierra a la cultura europea. Y esta versión, que al principio hicimos de forma bastante pura con respecto a la partícula original y luego la hemos reversionado, es del siglo XVI y de los primeros canarios que se escriben por parte de Girolamo Kapsberger, que es un alemán que hizo esta versión y que es una joyita para nosotros y para todos los canarios. Y nos vamos ahora con el Chos Juan Periñal, la danza del trigo. Y bueno, pues dicen que Arafo es el pueblo de la música. Yo creo que justamente, yo personalmente cuento mucho con los músicos de aquí y estoy rodeado de araferos, para bien, ¿eh? Para bien. Y vamos a contar con una querida amiga que en muchas ocasiones ha colaborado con nosotros y va a dar una pincelada de melodía a este Chos Juan Periñal. Gracias, amigos, por querer venir. Feliz Día Canarias. Esperamos que este pellizco musical les alegre un poquito el día. Muchas gracias. Feliz Día Canarias. Feliz Día Canarias. Feliz Día Canarias. Chau, Juan, Periñal tienen arena Un grano de trigo lo quiere sembrar Lo siembran la cumbre, lo cogen la mar Lo siembran la cumbre, lo cogen la mar Encina lo hacía, Chau, Juan, Periñal Encina ponía sus pies en la mar Encina me enseña, mi amor, a danzar Encina me enseña, mi amor, a danzar Chau, Juan, Periñal, mi amor, a danzar Aplausos Aplausos Chau, Juan, Periñal, mi amor, a danzar Aplausos 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 Nuestras malagueñas, uno de los tres haces de nuestro folclor Me estaba acordando de una anécdota que me contó Tomás hace un par de días Hay que trabajar mucho todavía para que nuestra cultura esté impregnada en los más jóvenes Él dice, bueno, lo cuento, ¿no? Se acerca el día de Canarias y bueno, para que ustedes conozcan algo, a ver, ¿qué les suena así de música canaria? Por lo visto uno dijo, el timple, bueno, ven, ven, y nada más, no Tercero de la ESO Tampoco vamos a dar muchos detalles Entonces dice, bueno, a ver, yo qué sé, pues ahí, digamos que el sota caballi y rey del folclor canario es la isa, la folía y las malagueñas Porque es lo más que se toca Y en fin, pues esas tres cosas son Bueno, a ver Venga, entonces, ¿cuáles son las tres cosas que más se cantan en Canarias? ¿Se levantó? Uno la mano dice, sota caballi y rey Sí, sí, además de auténtico, es verdad Bueno, pues el sota caballi y rey, acá vamos a hacer unas malagueñas Y vamos ahora con uno de los aires más entrañables que tenemos, que es el arro-ro Algunos lo vinculan con influencias norafricanas, por la palabra arro-ro Y otros dicen que la melodía viene de Europa En concreto de Medila Selim, la provincia de Soria, se encontró una versión muy similar a nuestra melodía Bueno, lo cierto es que hay tantas melodías como madres, ¿no? Cada una de ellas entona de forma diferente el arro-ro Y en islas distintas encontramos versiones muy diferentes también Es el sustento musical de nuestro himno oficial Y nosotros vamos a hacer una variante de arro-ro Que se llama arro-ro del sur Con ciertos tintes sureños de España Son un poquito aflamencados Y como no, le vamos a pedir a Aridian con su magnífica y dulce voz Que nos introduzca al principio la variante del arro-ro Y luego nosotros lo destrozaremos a continuación Con todos ustedes, Aridian Rodríguez ¡Gracias! 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 Arro-ro-ro Arro-ro-ro mi niño Arro-ro-ro-ro-ro-ro Roro-ro mi amor Si mi niño se durmiera, si mi niño se durmiera yo le daba un regalito Una piedrita de azúcar, una piedrita de azúcar envuelta en un papelito Aroro, aroro, mi amor 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 Aroro, mi amor